Mediante actividades de inteligencia, la policía logró la captura por orden judicial de Luis Alberto Batista Ribón por el presunto homicidio de Samir Andrés Romero Londoño, de 24 años, más conocido como Diomedes, asesinado a bala el pasado 1 de agosto en el barrio El Carmen de Valledupar. Por lo anterior, Batista Ribón se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado. De acuerdo a las versiones recopiladas en la escena del crimen, Diomedes llegó a bordo de una motocicleta a un taller de reparación de motos ubicado sobre la carrera cuarta y al descender del vehículo fue atacado a tiros por un motorizado quien presuntamente lo iba siguiendo desde que salió del barrio El Pescaíto, donde residía. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.